Lo que siento al estar aquí es algo maravilloso, significan seis meses de trabajo, significa estar esperando este día ansiosamente para convivir con toda mi familia NICE, que ha sido maravilloso el trayecto de estos dos años que tengo en la empresa y todo lo que se ha conseguido ha sido fenomenal. Estoy emocionadísima de empezar hoy una aventura más con NICE. Para mí una de las recompensas de estar aquí fue principalmente alentar a mi grupo para que estuviera presente y traerme a 12 de mi línea, trabajando arduamente todos los días y viendo fotografías del viaje anterior y todo ha sido maravilloso. Ahorita están ellas fascinadas, aparte de que trabajando tuvimos ingresos económicos extra de lo que nosotros hacemos diariamente para lograr nuestras metas personales. Por favor chicas, ustedes, todas las que no están aquí, vengan de verdad, tienen que venir a un viaje nacional, es maravilloso. Yo nunca lo había vivido, el año pasado fue mi primer viaje, yo tenía otra expectativa de un viaje nacional, pero vengan, disfruten con nosotros, es una familia en general, es un viaje maravilloso, no se van a arrepentir. Hagan la meta, el próximo año estén presentes en este lugar, de verdad, es algo inolvidable y no se van a arrepentir.